Según la denuncia, una pareja habría tomado el servicio de taxi y cuadras más adelante, intimidaron al conductor y le robaron el vehículo. El sábado, en horas de la madrugada, sábado, amanecer, domingo, horas de la madrugada, ya no fue el producido, sino ya el vehículo como tal, se llevaron el carro. A la presión que se hizo por frecuencia, se logró que lo dejaran, el carro se recuperara, pues, en inmediaciones del barrio Palmira. También los conductores denuncian que en repetidas oportunidades han sido blanco de los ladrones en barrios ubicados en el nororiente de la ciudad. La inseguridad que se está presentando para el sector del nororiente, específicamente para el barrio San Martín, en horas de la noche, se puede decir, ya hay varios compañeros que han sido afectados, con su producido, si fuera que solamente se llevaran el producido, pero están agrediendo al conductor. Según los afectados, esta ha sido la respuesta que han recibido por parte de las autoridades competentes. Lo que dice la autoridad es que nos abstengamos de hacer los servicios a ese sector, y por seguridad de nosotros. Y eso ocurre, no hago la aclaración, no en el horario diurno, es más que todo en horas de la noche. Sí, entonces, eso es lo que por recomendación misma de la autoridad es abstenernos, hacer el servicio a ese sector. A esas denuncias se suma que, según los conductores, ellos actualmente no cuentan con el sistema del botón de pánico con el que alertaban a las autoridades frente a cualquier situación de emergencia que estuvieran pasando.